Amigos y amigas bienvenidos a mi canal de remedios, en esta ocasión les voy a mostrar como hacer un remedio de canela para la diabetes, este lo van a tomar en ayunas. La canela tiene muchos beneficios, es antioxidante, les ayuda a eliminar hongos, bacterias malas, les ayuda a perder peso, les ayuda a mantener la glucosa estable, baja el colesterol malo ya que aumenta el colesterol bueno, tiene fibra, les ayuda a hacer mejor digestión, previene inflamaciones, antiinflamatorio, es un condimento muy rico también para las comidas y ahorita les voy a enseñar como hacer un remedio con canela. Ya que está hirviendo el agua le vamos a poner la canela, me gusta quebrársela pero también se lo pueden poner entera y la vamos a dejar hervir y aquí la vamos a dejar hasta que el agua ya no esté clara, este es más o menos color cafecito y por lo menos va a tardar entre 15 a 20 minutos, ahorita vamos a estar revisando y la dejan a fuego bajo para que no se evapore tan rápido el agua y se coza bien la canela. Y ahora si amigos ya pasaron 15 minutos y ya se ve que cambió de color, esta ya está, entonces la vamos a dejar reposar y nos la vamos a tomar tibia, este remedio no se debe tomar caliente el agua sino poquito tibia, no fría pero tibia, las bebidas muy calientes no son recomendables de todos modos, entonces siempre asegúrense de tomar los tés o las bebidas tibias no muy calientes. Entonces ahora si vamos a probar el remedio de canela para la diabetes, como les digo este no le pongan ningún tipo de endulzante, el único endulzante que pueden usar es tibia pero de preferencia no le pongan nada y tómenselo en ayunas, muy importante este no sustituye a la medicina para controlar la glucosa, este nada más es algo extra que pueden ustedes adherir para ayudar a mantenerla bajo control, pero este no va a reemplazar la medicina que están tomando para la diabetes, este es algo extra que pueden adherir a su dieta, que les va a ayudar pero de ninguna forma sustituya la medicina que estén tomando para la diabetes y siempre consulten con su doctor antes de hacerlo, yo nada más lo estoy compartiendo porque mi mamá así lo hace y ha tenido buenos resultados pero cada cuerpo es diferente, así es que primero ustedes investiguen y pregúntenle a su doctor y ahora si vamos a probarla a ver como sabe, está rico y eso es que no tiene ningún tipo de endulzante y como les digo no se la tomen caliente, tómensela tibia, ni muy fría ni muy caliente, término medio que no, porque muy caliente no es recomendable tampoco y espero les haya gustado este remedio, si les gustó le hacen me gusta y lo comparten con sus amigos y suscríbanse a mi canal porque voy a estar subiendo remedios como este, así de sencillos y saludables, gracias.